Agentes de antinarcóticos decomisaron 742 gramos de drogas en medio de un operativo realizado en el sector Aguaspivas del municipio de Las Guaranas. La relacionista del Comando Noreste, Teniente Xiomara Arias, ofreció detalles de la confiscación. Miembros del Departamento de Antinarcóticos, acompañados de la Policía Preventiva, quien estacionada mediante labores de inteligencia, se realizaron en el día de ayer un operativo en el municipio de Las Guaranas, donde opera un punto de drogas de reconocido vendedor, un tal Mariano. Dicho punto de drogas está ubicado en la calle L2 del sector Aguaspivas del referente municipio, en una casucha construida de madera, donde elementos desconocidos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida por la parte trasera, dejando esto en el lugar. La cantidad de 61 porciones de un vegetal de color verde, quien se presume es marihuana, con un peso aproximado de 719.8 gramos. 102 porciones de un polvo blanco, se presume que es cocaína, con un peso aproximado de 23.0 gramos. Aún no determinado por el Inacid, también se puede recuperar una balanza marca tanita de color negro. En cuanto a Mariano, se está solicitando una orden de arresto para su apresamiento y posterior sometimiento a la acción de la justicia.